Señor, vengo a ti Pues he dejado la pasión Ya no soy el mismo Que de ti se apasionó Me hace falta tu presencia Me hace falta tu unción Ya no aguanto este vacío Ayúdame por favor A volver a esa pasión A volver a sentir Ese toque de tu espíritu Restaurando mi corazón Ya no quiero más vivir Lejos de tu amor Por favor devuélveme Por ti esa pasión Señor, vengo a ti Pues he dejado la pasión Ya no soy el mismo Que de ti se apasionó Me hace falta tu presencia Me hace falta tu unción Ya no aguanto este vacío Ayúdame por favor A volver a sentir A volver a sentir Ese toque de tu espíritu Restaurando mi corazón Ya no aguanto este vacío Ya no quiero más vivir Lejos de tu amor Por favor, por favor Por favor devuélveme Por ti esa pasión Por favor devuélveme Por ti esa pasión Por favor, por favor